Ha llegado a saber el pecado de Pedro que nos narra la carta a los gálatas y que Pablo le llama la atención, puesto que Pedro empieza a juntarse con los paganos, pero cuando llegan los judíos empieza a evadirlos y a rechazarlos para mostrar que él siempre está con los judíos. Y después Pablo le dice, ¿cómo tú siendo judío obligas a los paganos a que tengan que judaizarse? Y eso nos deja entrever que la humanidad siempre está llena de pecado, de nuestra debilidad, pero que debemos ser dóciles, humildes para que los demás nos corrijan. El mismo Pablo termina corrigiendo al primer papa de la iglesia, al apóstol Pedro. Muchas veces nosotros podemos creernos perfectos porque tenemos estudio, porque hacemos las cosas, porque tenemos experiencia, pero a veces olvidamos que nuestra humanidad frágil nos hace caer muchas veces y que necesitamos la ayuda. Por lo tanto, es bueno buscar siempre ayuda en un director espiritual, en alguien que nos oriente, que nos dé un consejo. Nunca caminemos solos porque podemos tropezar. Es bueno pedir la luz del Espíritu Santo y no dejarnos creer solamente de lo que sabemos, de nuestra experiencia, porque hasta los ancianos terminan fallando. Es más, puedo decirles que hay ancianos o personas ya adultas que toda su vida pudieron haber caminado muy recto, pero llega un momento donde se pueden desviar. Esa frase de árbol torcido nunca su rama se endereza, yo la pudiera decirlo en otras palabras. Hay árboles que aunque nacen muy derechitos, al final de su vida pueden torcerse. Por eso siempre debemos cuidar de nuestra alma, de nuestra salvación y ser humildes también para que el otro nos corrija. No creernos que nos la sabemos todas. Bendiciones. Bendiciones.